Hola gente, os voy a presentar los horarios de Gran Premio de China con esta aplicación mi preferida. La carrera será el domingo a las 8 y 10 horas españolas. Si queréis ver los libres, pues serán los primeros el sábado, perdón, el viernes a las 4 de la madrugada, los libres a 2 serán a las 8, los libres a las 5, ya el sábado. La clasificación, como ya saben, también será el sábado a las 8. Y bueno, esto ha sido todo. Os recomiendo esta aplicación para que no tengáis que entrar a ningún vídeo a ver esto. Un saludito.